Karen Bejo levantó polémica en la última edición de EGG al ser elegida como parte del equipo de combatientes que tiene de capitana Pancho Rodríguez, quien hace unos días manifestó que ella le hace perder la paciencia y lo pone muy tenso, por lo que antes de vestir la camiseta rojiverde y fiel a su estilo, Karen le preguntó directamente a Pancho si tenía algún pendiente con ella, a lo que Rodríguez respondió, no la verdad creo que no, tenemos ningún tema pendiente ni nunca hemos tenido un tema de algo y no entiendo por qué, a lo que Karen refutó, no, solamente quería preguntar por qué quizás uno siente, puedo equivocarme y por eso quería decírtelo de frente, ahora que ya sé la respuesta espero que este año sea espectacular como el año anterior, ya más tranquila la popular sabrosura aseguró nunca haber tenido roces con el capitán de los combatientes, Karen manifiesta ser consciente que quizás la declaración de Pancho se malinterpretó, pues él seguramente se refirió a la competencia y no directamente a un tema personal, por lo que se mostró contenta de volver a formar parte del equipo de los combatientes, con el cual se siente muy identificada y de tener nuevamente a Pancho como líder del equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!